Juan Retos pues para otro vídeo más hemos estado hablando bastante de este tema porque cada vez que sube más contenido el mismo canal de Soy Chapin cada vez que me surgen nuevas preguntas sobre todo esto y tiene como título el vídeo lo siguiente Doña Ana María el caso más urgente y preocupante para Soy Chapin miren si bien tocando temas similares a Doña Ana María no existen la verdad no podemos comparar a Doña Ana María con Odalis Milton no podemos comparar Doña Ana María con Doña Cruz no podemos comparar Doña Ana María con Doña Melisa con Doña Cata, con Doña Marta con todo lo que se te venga en la mente a ti no podemos comparar ¿por qué? porque es un caso uno en un millón o al menos que ustedes tengan 10 hijos que mantener si quieren comparamos eso ¿no? pero bueno digo yo que para Soy Chapin si bien no hay imposibles hay situaciones más adversas que otras y una de ellas se llama Doña Ana María y sus 10 hijos porque ya pasaron a ser 10 hijos para ella pues esa es una realidad que no podemos eludir no podemos evitar gente y esta ayuda tiene que ser constante pues Soy Chapin con todo respeto está acostumbrado a concluir ciclos con ciertos personas que ayudan por ejemplo ¿no? ya no he visto yo que participe Milton en los proyectos ¿no? a lo mejor están otros la verdad yo no lo he visto ya en los proyectos que tiene Charlie si bien el que he visto es al chavo ese Marlon he visto pues bien el Margarito quiso unirse pero pues ya vieron que por flojo no encajó la verdad he visto a Don Chico así ¿no? si me entienden ok la situación es que este caso es muy particular pues como que Doña Ana María no es como que le diga Charlie ve Charlie dame trabajo estaría súper la caída de perlas pues pero yo me estoy dando cuenta que ha sido muy pesado para Charlie saber que tiene que ayudar a una familia que realmente necesita de Soy Chapin de verdad si hubiera sido un canal simple como otros que conozco acá en México o en otros lugares la verdad ya hubieran votado ese caso pero Charlie quiso quedarse y decir ah yo puedo yo puedo con esto pero Charlie te estás topando con mucha pared porque tú mismo le haces las preguntas a Doña Ana María y más te sorprendes oye ¿dónde duermen? si en la casa de Nylon imagínense o sea una lluvia o un ventarrón con todo respeto pero con todo y niños no quiero pensar sobre todo esta triste situación de la niña pues de Astrid Astrid Perala creo que se llama ¿verdad? mi gente la verdad este no sé si Charlie tendría que enfocarse completamente en este caso olvidar los otros no sé incluso si le vaya a mermar lo que sí sé que como canal le va a ir bien y va a dar sus frutos pero también he visto que realmente ni siquiera se han enterado muy bien si fue una negligencia médica lo de la difunta hija Astrid si que fue lo que pasó incluso estaba viendo ahí medio confundidas a Chen y diciendo oye ocupa ayuda y ocupa ayuda de todos nosotros muchos he visto muchos comentarios que dicen aquí oye este pues tú también deberías de apoyar claro amigos claro que quiero apoyar yo también sé que has visto pues varios comentarios aquí como los que voy a poner está bien sumarse hombre está bien sumarse pero tú que criticas también hazlo porque tampoco quedas bien con esos comentarios o que piensas ayudar a doña Ana María toda la vida tú también a eso me refiero pues por eso digo yo que es muy pesado para el canal soy chapín esta situación jamás pensaron que se toparían con pared con un caso tan difícil como este y de verdad que pues he husmeado un poco sobre las temáticas y pues he visto pues muchas cosas personas que están ayudando y todo eso y me gustó volver a hacer este tema pues porque me di cuenta que salieron muchas pesadas que pues no pues que a doña doña Cata y doña este ¿cómo se llama la otra? doña Cata, doña Marta que les pegan y que esto y que el otro que el marido que dijo que si no se operaban que las iban a dejar y que las maltratan que esto y que el otro pues mi gente ¿cómo voy a hablar de esas cosas? con todo respeto pues este caso ha sido muy impactante últimamente de todas las temáticas que ha tenido soy chapín claro y pues comparado con todos los temas que son de allá del jabalí pues esto es lo que más vale la pena Charly la verdad si me sumaré pero sabes una cosa esta es una situación que para tan solo para ti como canal es difícil pues o al menos que los demás remeseros por así decirlo apoyen a full este caso de doña Ana María es algo muy difícil pero bueno cada quien pues tiene su corazón y cada quien le duele ¿no? de mi parte pues ha sido todo gente este ¿cómo ven este caso? ¿creen que hay oportunidad de que evolucione con los años? pues bien miren sea lo que sea doña Ana María sola no está bien acompañadita de esos 10 niños con mucho muy acalorada los apapacha todos imagínense cuando crezcan esos niños van a hablar de la de la leyenda de su de su abuela fíjense y ahora si que doña Ana María va a tener apoyo de ellos pero para que llegue ese tiempo aún falta ¿verdad? y que crezca la bebé pues mi gente ha sido todo de mi parte nos vemos en el próximo video espero que haya temas más interesantes que este y pues ha sido todo de mi parte pero no nos vemos en el próximo video ¿no? en el próximo video